Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea excelente. Que tengas un buen jueves. Por favor amigos, tengan en cuenta la siguiente alerta hidrológica de prioridad naranja por ascensos progresivos y desbordes de ríos que afectan a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija, Chukisaca y Potosí, será hasta hoy. Ahora quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz, la mínima fue de 5 grados y la máxima de 13. En Cochabamba, la mínima fue de 14 grados y la máxima de 25. En Santa Cruz, la mínima fue de 20 grados y la máxima de 28. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país, acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 5 grados y la máxima de 15. En Oruro, la mínima fue de 6 grados y la máxima de 18. En Chukisaca, la mínima fue de 11 grados y la máxima de 19. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. En Pando, la mínima fue de 24 grados y la máxima de 31. En Beni, la mínima fue de 24 grados y la máxima de 31. En Tarija, la mínima fue de 13 grados y la máxima de 20. En los tres departamentos habrá tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. Y recuerda que debes cuidarte y cuidar de los tuyos. No bajes la guardia y mantén las medidas de bioseguridad en tu hogar, trabajo y a donde vayas. Protégete. Ahora sí amigos, nos dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!